Pues bien, Jesús, hablemos de inversión, y no solo para negocios, sino para lograr trabajar y a través de los tratados de libre comercio conseguir la residencia. Bueno, Wendy, ustedes saben que Canadá tiene varios tratados de libre comercio. Canadá es uno de los países que fomenta la libre circulación y la negociación. No está por demás que Canadá es un excelente país, una placa en la cual se mueven varios convenios con Asia, con Europa, con América Latina. Hablando de América Latina, pues saben bien que tenemos en América convenios con Estados Unidos, tenemos con Canadá, que es el famoso T-MEC. El T-MEC o COSUMA, por sus signas en inglés, que se firmó apenas el 1 de julio. Este comercio del T-MEC o COSUMA, pues es el que va a realizar un convenio que, pues bueno, ya existía, y permite también este convenio la circulación no solamente de personas, sino de capitales y de mercancías. Entonces es un convenio. También hay otros convenios de tratado libre comercio que Canadá tiene. También es con Costa Rica, con Colombia, con Perú y con Chile. Estos convenios ayudan a la misma finalidad, pero son unos convenios particulares de tratado libre comercio. Y también existen comercios o tratados de libre comercio con Canadá y Honduras. Claro, los tratados de libre comercio con Canadá y Honduras no precisamente van a incluir la categoría de inversión y transferencia de recursos humanos. Es decir, aquel que tiene una profesión que está en tratado libre comercio puede entrar, pero excepto los de Panamá y Honduras. Así es que, bueno, ya sabemos a quién está destinado este programa. Los países son México, Estados Unidos, Costa Rica, Perú, Chile y nada más. Son los países que van a tener este comercio, estos tratados de inversión comercial. ¿Cuáles son los requisitos para lograr un permiso de trabajo y tener la residencia en un futuro? Bien, pues los requisitos son muy claros. Primero, la persona que va a aplicar, pues debe tener la constitución en el país que está haciendo su negocio, que hace su negocio, experiencia y que tenga el pasaporte de los países que acabamos de mencionar. Entonces, si usted tiene un pasaporte de ese país, no dije que nació ahí, sino con ese pasaporte y tiene usted una empresa en el cual usted tiene un capital de inversión disponible a transferir a Canadá de 150 mil dólares, en este caso, pues va a poder hacerlo mediante un programa de un desarrollo comercial. Ahora, no precisamente tiene que ser en su área, tiene que ser justificado, número dos, con un plan de negocio. ¿Cuál es el plan de negocio que usted desea realizar aquí en Canadá? Es lo que vamos a poder presentar para que el gobierno canadiense vea la aprobación, la intención de una programación, cuánto usted va a ganar, cuánto va a invertir, cuánto va a perder, una programación de unos cinco años. Además, como requisito inicial, debe tener la experiencia laboral, al menos de un año en gestión de empresa, obvio, contar con las pruebas que es totalmente legal su empresa y que la capitalización también es legítima, el capital que ha obtenido. ¿Qué tipo de negocios participan en esta subcategoría? Bien, los negocios, como hablábamos, puede ser cualquier tipo de inversión en franquicias, es decir, que ya estén trabajando en alguna compañía que ya tiene un reconocimiento, un procedimiento, un modelo claro de negocios. Puede ser, puede ser ya un negocio existente, cuando se presenta la oportunidad de comprar un negocio, de algo que ya está establecido, o por último, tener una compañía nueva, es decir, yo tengo una nueva idea, tengo un proyecto y quiero hacerlo. En este caso, pues, estos son los principales programas que podría la persona invertir su dinero. En tu conocimiento, ¿cuáles son los factores que benefician la inmigración a través de los tratados de libre comercio? Bien, lo que acabamos de mencionar al día de hoy es que si alguien tiene esa experiencia de trabajo, si tiene ese capital disponible en efectivo para transferirlo en su propia cuenta bancaria cuando crea un negocio acá y que presente un plan de negocios y que está interesado en obtener un permiso de trabajo. Entonces, los países que mencionamos tendrán un permiso de trabajo para el aplicante, su cónyuge, sus hijos. Ojo, no estamos hablando de otros tratados o permisos de inversión como empresas u otro tipo de categoría de inversión. Esos son otros factores que no entran en cuenta el día de hoy, porque tengo argentinos, precisamente, estamos trabajando en un proyecto de una familia argentina que va a hacer un proyecto, no está en Tratado de Libre Comercio, pero va a estar haciendo un proyecto propio por Colombia Británica. Hay algunos que los van a hacer por Alberta, otros los van a hacer por inversión de residencia permanente en Quebec, pero esas son otras categorías. Hoy estamos hablando solamente de Tratado de Libre Comercio para las personas que van a invertir y obtener un permiso de trabajo. Entonces, efectivamente, la ventaja de esto es que son trámites rápidos. Rápido significa que lo podemos obtener en menos de tres meses, este permiso de trabajo. Bueno, una vez depositando los documentos, preparar el expediente puede que nos tome también algunos meses. Y una vez que se tiene este permiso de trabajo, pues va a entrar la familia y va a comenzar a trabajar. Es importante señalar que es necesario que la persona se implique en el proceso del negocio para que la persona pueda seguir renovando sus permisos de trabajo. Ahora, cuando la persona está implicada, pues esta persona ya va a poder considerar que está haciendo ya una integración en Canadá y ya podría, según las reglas, sea provinciales o sea federales, ya que estoy trabajando, ya podré calificar para algún programa. Atención, aquí hay una cuestión como, no es trampita, pero algo así como que debe quedar claro. La experiencia que yo tengo de mi propio negocio, ese es un autoempleo. O sea, yo mismo me doy trabajo o puedo darle trabajo a mi cónyuge. Eso no contaría como una experiencia de trabajo para Canadá. Así es que tenga cuidado y es importante tener la asesoría jurídica de un consultor o un abogado canadiense para que le diga si al final de la historia el proyecto mismo, si yo estoy muy emocionado con el negocio en Canadá, va a dar como resultado la residencia de la familia también. Así es que es importante conocer no solo el inicio del proyecto, sino a dónde va a aterrizar, como pasa con los estudiantes. Muchos estudiantes van a obtener la experiencia de trabajo vía el estudio, pero también tienen que calcular cómo es que si ya estoy en Canadá, me dará la residencia porque algunos que solo son invitados a estudiar, al final de la historia no tienen cómo van a demostrar su residencia y algunos no van a poder cumplir ese sueño. Por eso es importante tener el panorama completo antes de iniciar este proceso de inmigración.